Alice Decor, muebles y accesorios para decoración, salas, comedores, recámaras y más, diferente, calidad, modelos de diseñadores internacionales y ahora con juego de jardín al estilo Maui, Avenida Hidalgo 705 Sur y Belisario Domínguez 517, aceptamos tarjetas de crédito y meses sin intereses con tarjetas participantes, ven y conoce Alice Decor.